A todos los cordobeses, aquí estamos nosotros en Nueva Italia, por supuesto. Ustedes detrás mío pueden ver el escudo de Racing, porque elaboraron los hinchas, por supuesto con la participación de un muralista, con la creatividad de otra persona, que lamentablemente está en Buenos Aires en este momento. Este mural, este mural en el predio de Racing que aquí tiene Nueva Italia. Ustedes pueden ver a las glorias de la institución. La Reyes Muchastegui, Pato Gasparini, tenemos también a Raúl Bancioni, a Resónico. Bueno, ustedes los van a ir viendo con el movimiento de la cámara, los hermanos Videla del otro lado. Una tarea que realizaron los hinchas para costear este mural con ventas que realizaron en los últimos días de todo tipo. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿de qué? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en principio para recaudar los fondos, subastamos una camiseta usada en partidos oficiales. Bueno, ese fue el puntapié inicial para recaudar los fondos. Y bueno, de ahí, del bolsillo nuestro, del grupo, que somos ocho personas, que acá me acompañan algunos, tanto Axel como Federico. Federico, y déjame nombrarlo a Federico Peralta, Pedro Cusari, Gonzalo Cusari, Pablo Ledesma, que son los otros integrantes del grupo, y Martín Motijuena, junto a este grupo, como te digo, pero sobre todo por la colaboración de todos los hinchas académicos, que tanto económicos como yo, alguna otra forma de materiales, no han sabido acercarnos las cosas para poder hacer posible este mural que está espectacular, reflejando la historia y revalorizando el club, ¿no es cierto? Con la mano maestra de Chañarte, acá el artífice de la obra maestra. A ver, le pregunto a Pablo, Pablo, vení un segundo, por favor, vos fuiste el artista, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó confeccionar este mural? Buen día, Andy, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia también. Y bueno, este mural fue bastante particular, porque comenzamos una noche dibujándolo, ¿sí? Y al otro día pintarlo, y bueno, fueron dos días, pero después, bueno, sufrió un inconveniente técnico, así que nos llevó después a recuperarlo y poder incluso ampliarlo y agregarle más detalles. Pero, digamos, con todas esas dificultades nos llevó cuatro días, casi cinco, cinco días más o menos. Pero bueno, fue por esa cuestión. ¿El diseño también es tuyo? Lo hizo Pedro, el Pedro fue como mano, Pedro Cuseri, y bueno, después tenía la inquietud de poder hacer algo distinto, de darle un poco de diseño gráfico, por así decir, y se nos ocurrió, bueno, hacer esas figuras geométricas y repetirlas con distintos tonos de sombra y de brillo. Así que, bueno, me parece que quedó bastante atractivo de esa forma. Sí, sí, sí. ¿Está terminado esto? Sí, está totalmente terminado. Yo, hablábamos ahí con otro de los hinchas, van a pedirle a estas glorias, que ahí te pregunto qué representa para los hinchas, que vengan a filmar, a firmar. Seguramente sí, se lo han hablado los jugadores, porque es un recorrido a lo largo de la historia, desde los Videl en los años 60, los años dorados, los 80 para Racing, con la mucha estiga, Marini, y después Mangioni, uno de los artífices del triple ascenso en el 99, tres ascensos en un año, y Redesónico, que tiene dos ascensos con dos goles en final, por cuestiones laborales y cuestiones personales de cada uno, no se podía hacer todavía, pero sí se haría un buen detalle para cerrar esto que le queda al club, y para la gente del club. En el transcurso de la cuarentena, de la pandemia, Lagarto, en este año, proliferaron un montón de murales en diferentes clubes, en Córdoba, desde los más grandes hasta los más chicos, los de barrio también. ¿Es la manera de canalizar la pasión, teniendo en cuenta que no se puede entrar a cancha, incluso a pesar de la vuelta en algunas categorías? Seguramente sí, porque honestamente con este grupo de amigos nos conocemos hace como 15 años, y constantemente Racing es todo para nosotros, es la realidad. Y sí, hemos hecho también, los chicos, particularmente hay dos que le pueden dar mi vida a esto, que son hermanos, plata, tiempo, diseño, uno colabora desde otro momento, desde otro lugar, de herramientas, pero sí, porque nos aburrimos los domingos sin la cancha, es natural, estamos acostumbrados a los 10, 8 años, ir a la cancha todos, y hace un año, prácticamente 9 meses, que no tenemos la tribuna para disfrutar el fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, Lagarto, el mural de Racing, que está, por supuesto, aquí, en una de las paredes del predio en Barrio Nueva Italia. Bueno, muy bien, muchas gracias, y felicitaciones para los chicos, para los artistas, son artistas, realmente, una maravilla.